Nayeri destaca en la conferencia nacional de gobernadores, seguridad, obra pública y turismo son algunos de los rubros en los que se reconoció el trabajo de Roberto Sanduval durante dicho encuentro realizado en Puebla, ahí el gobernador felicitó al presidente Enrique Peña Nieto por los logros obtenidos en materia de seguridad. Felicitaba al presidente de la república Enrique Peña Nieto, a todo su gabinete de seguridad por la detención de quien muchos gobiernos sabían que estaba y nadie le hacía nada y hasta que llega un gobierno con cero impunidad. Reconoce la secretaria de salud de gobierno federal Mercedes Juan López los avances en materia de salud. Nayarit es un estado como ya lo hemos podido constatar en donde el señor gobernador le ha puesto la mayor importancia al tema de la salud. Nayarit, sede de la quinta reunión nacional de salud, misma que encabezó el gobernador de la gente, una muestra más del liderazgo de nuestro estado a nivel nacional. Y esta reunión la valoro, la felicito, la aplaudo y a nombre de todos los nayaritas les deseamos que en esta reunión salgan los mejores acuerdos, la mejor estrategia. En apoyo a la economía de las familias Roberto Sandoval dijo no al aumento en la tarifa de taxis. No a la tarifa, a un aumento de tarifa de transporte y sí buscaremos cómo mejorar el tema del transporte. Mejorando la imagen de la capital, el Cerro de la Cruz se iluminó con la bandera más grande del país con 350 focos y anunció la inversión de más de 70 millones de pesos para el rescate de la Catedral de Tepic luego de 120 años en el abandono. Más desarrollo, mejor Nayarit. Catedral de Tepic